Hola a todos, bienvenidos un día más aquí al canal y en este caso vamos con algo relativo a Stadia, ya sabéis que Stadia es la plataforma de Google que aglutina juegos, una especie de videoconsola online y en este caso vamos a empezar un nuevo proyecto que se llama o hemos llamado triple amenaza en Stadia en el cual vamos a poner cara a cara a dos personalidades dentro de la plataforma Stadia, bien sean creadores de contenido, bien sean jugadores, etcétera, que puedan desde sus distintas perspectivas darnos sus visiones sobre lo que es la plataforma, sobre lo que significa para ellos y bueno pues como se ven dentro del mundo de Stadia y las posibilidades que tiene de futuro, ya os digo a lo largo de distintas entrevistas que haremos mediante vídeo vamos a conocer a esta gente, a conocer su visión y a ver como podemos llegar a más gente a través de la plataforma de Stadia y como esa plataforma puede dar valor añadido a todas las personas que participen de ella, así que nada, en breve empezaréis a ver contenido en esta triple amenaza que no hemos llamado así un poco del 3x3 del NBA en el cual un buen equipo hace unos buenos resultados, empezaréis a ver contenido, empezaréis a ver visiones distintas, siempre sin guión, sin edición, tal cual y a ser posible incluso a veces hasta en directo, así que nada, os esperamos dentro de poco con este nuevo contenido que seguro que os va a gustar, un saludo, chao Gracias por ver el video